...penal de presenciado en violencia del departamento de Mandagapa, Falla. Condélese al señor Francisco Carmen Duarte Cortés, de 42 años de edad, con domicilio en la Comarca San Andrés, del comedor Infantil, 150 metros al norte, en el municipio de Udurí, departamento de Inotega. La pena principal de 30 años de prisión por ser el actor directo en concurso real por los delitos de violación a menores de 14 años en Puebla, concejanica Duarte Mensay, de 8 años de edad, estudiante con domicilio en el municipio de Rama, Barrio San Pedro, del Centro de Salud, una cuadra al oeste, corto cuadrado norte de Rio, departamento de Cosur. Y violación agravada en perjuicio de su otra ida, en nombre de Romelia Duarte Mensay, de 10 años de edad, estudiante con domicilio en el municipio de Rama, Barrio San Pedro, del Centro de Salud, una cuadra al oeste, corto cuadrado norte de Rio, departamento de Cosur. Ambos delitos sobre los hechos que fueron agentes de tribunismo, presentan procesos penales y que fueron admitidos por el acusado y que corresponden a 15 años de prisión por cada uno de los delitos cometidos por cada uno de sus sigas, dos hijas, 15 más 15, son 30 años, cometidos por Francisco de Carmen Duarte Cortés en la presente causa, penas que deberá cumplir en el sistema penitenciario de Guadalajara y que expira el día 25 de diciembre del año 2043, y en la inhabilitación especial durante el tiempo de la condena de no poder ejercerse fuera de pasivo ni ser heredido a cargo público mientras dure la pena principal y de los derechos derivados de la relación madre-padre-hijo, usted la guarda. Cancélese cualquier medida cautelar o activo con fines procesales sobre el impuesto, a excepción de la prisión para el decretar el día del juicio como consecuencia del fallo de culpabilidad, sin tanto, queda firme la sentencia. Queda a salvo el derecho de la parte ofendida, excede la acción civil, en esta se le hace el conocimiento a la parte del derecho de la cita de la palabra, presenta resolución en caso de no estar de acuerdo con la misma. He leído la sentencia.